vaya entonces cómo vamos aquí con la decoración vamos a ver con la con la magistra de obra a ella anda mire venga por favor jennifer venga explíquenos aquí qué es lo que estamos haciendo yo la decoración muy simple muy bueno tal vez vaya a mire que tienen para decoración ahorita por viento me puede poner muchas cosas sí a cabal mire y si le ponen listado un poquito más arriba de la mesa para que tengan vista porque es la mesa lo tapa hija me refiero para la vista para cuando ya vengan y vean qué bonito pero vengan vienen aquí va a estar la cosa roja y ahí que van a ver nada vaya pero hablando de no de allá sino de aquí que va a tener aquí para la decoración mire venga 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 mire siempre estamos pensando en las mamás es verdad en las mamás estamos pensando entonces estamos viendo aquí que mire aquí van a traernos unas lavadoras hasta aquí a la sede ahora y aquí están los precios mire 519 447 459 929 559 899 1399 y 729 claro lo que le estaba diciendo yo la mayeli y la van a traer está aquí ahora mismo por sí no 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 tiene vaya refri cocina pide aquí precios renovar cocina renovar cocina no sé algo nuevo que no sé pero no y ahí quién no pues sí tampoco la picha tiene vaya a las tres me van a mandar los precios de la cocina también las gladias a quien le va a regalar aquí no va a regalar vaya y me manda también el precio de la cocina que por aquí una chica creo que va a animar también a la cocina como sería con horno que más o menos el rango de precios entonces que andan por ahí por los 500 más o menos bueno la picha está bien está bien aquí en la lavadora Angie la abuela gladi merece todavía está nadie la picha tiene piso pero no todos vamos a pagar 15 dólares 14 10 dólares por la lavada la idea es que ahí la laven la idea es que se ahorren las lavadas y la jenny vaya entonces va a ser para ella comprarla vos ya que vos no le vas a ganar a tu mamá por a bicha me tengo una cólera con vos mira que son tacañas cama que no está contenta más ni mi mamá si mira que son tacañas tacañas a mi no me pesa nada para ella no solo mandarla a traerte pesó no diga solo decirle mami solo tiene que estar en el triángulo porque iba a pasar Silvia o mire dígale dígale al motorista que la va a llevar que la lleva a la cárcel a Silvia y ahí va a llegar como mala hija me parece poco todavía lo que hiciste si cometí el error de no coordinarme pero no lo dejé va a estar ahí todo el año toda la mamá de todas las nuevas van a estar aquí y solo la Carmen no la que desde como el tipo lunes o martes diciéndole ahí ya mamá va a venir el sábado y tengo todo listo que barbaridad que barbaridad cama algún día yo no ocupa que sea día la madre para regalarle algo a la cárcel y vea ah mi Dui quiere pues ese es el mismo cuento de siempre hija y nada así cama yo más adelante le voy a dar una lavadora también a mi mamá pero no se preocupe ese es el mismo cuento de siempre como decidió a usted que su hija le regalaron una lavadora su nieta 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 su nieta tiene cara de felicidad quiere la foto en Dui pues cama como usted ah pero todavía no está hasta que se pida lo tuyo cama que me dijiste a quien me tuyo que pasó que pasó cuál es de qué es lo que tú vas a decir cama dice la Gladys que dice dice que ella sin cara de felicidad hasta la niña Cholina va a ver no es que el Dui no el número el Dui es que para mandarse un escrito y lo único que necesita es el nombre pero tiene cocina y después el pasaporte yo le voy a poner una plancha a mi mamá es que no puede ir a la casa a tomar la foto rapidito una refri que lo pone en la factura que te falta como la refri que me regalaron hace 3 a 4 años lo que te regaló para hacerle ya tiene como 5 años se arruinó y la mandí a arreglar entonces ya me volvió a fallar ya se me arruinan las cosas pero si con una refri que sea así mira así de así de Dios va yo voy a pagar yo me coticé el precio 300 porque yo lo coticé va porque yo lo coticé va menos la labor de la mamá tal vez va la última la última que sepa yo coticé el precio entonces una refri te caería perfecto por lo menos pero pero si es un poquito más grande también que la norma tiene una mediana mira la de la de sapo también regalía y los rifamos aquí con todo normal hasta qué número llegó con eso de lo que estábamos nadie nadie va a decir nada porque la que ella me dijo que eran 40 y yo les no le di 38 porque está ahí vamos haciendo el 1 está reservado vaya vaya y también es el favor de enviarme los precios de refrigeradoras que estén en promoción tamaño pequeña no tan grande sino que entre pequeñas y medianas eso es todo qué buena pero no puede decir que lo da porque no no se sabe pero no se vale mil dólares angie va a venir tu otra abuela también serían dos no tiene que ser algo parejito pero que ya tiene todo ahí arriba va habla de tu abuelo y decirle habla de tu abuelo pero que no escuche ella y decirle abuelito mira algo que le falta a mi abuela si van a venir ajá vaya entonces chiquilín usted es una mamá la mamá del sapo soy llego tu mamá llegó tu mamá llegó tu mamá llego tu mamá todo el día pasado aquí hasta macrán viendo los pechos porque no me he sacado la leche jajaja el viejo está bien a la víctima el primo o sea que quiere que te escurra no en la noche ya tienes quien te escura chiquilín tampoco entonces chiquilín este vas a venir para el evento del día de las madres o ya no sos madre vos todavía no porque cuidado a una niña si vos se recuerda viejo cuidado a una niña vaya se recuerda te hace madre ajá por eso es que mire yo para mi ella es mi hija ajá tal vez algún día no tengo ninguna baja por lo menos se llama acá de recuerdo ajá se recuerda aquel día cuando la chiquilín te voy a hacer madre yo si estoy dispuesta decías ya estoy lista decías ya estoy lista mira ya casi casi a las 19 ya y todavía no como no todavía no no importa nada no ahora no ahora